Hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha han salido publicadas las bases de las convocatorias correspondientes a 19 categorías contenidas en la OPE de 2016, que se compone de 1.030 plazas. De estas 1.030 plazas, 662 corresponden al turno libre y el resto a promoción interna. De entre las plazas convocadas destacan, entre otras, las categorías de facultativos especialistas de área, con 148 plazas, las categorías de médico de familia en equipo de atención primaria, con 48 plazas, o las categorías de enfermería, 239 plazas, auxiliar de enfermería, 161, auxiliar administrativo, 106, o celador, con 98, respectivamente, además de otra serie de categorías hasta llegar a las 19 anteriormente descritas. La principal novedad de estas convocatorias radica en que los aspirantes van a poder presentar su solicitud de manera 100% electrónica, aplicándose, adicionalmente, un descuento del 10% en la tasa de derecho de examen a los que opten por esta modalidad de presentación. El plazo de presentación comienza mañana, día 30 de agosto, y estará abierto durante un mes, hasta el próximo día, 30 de septiembre. Por último, destacar que la celebración de los exámenes se producirá previsiblemente durante los primeros meses del próximo año 2018. Recordar que esta OPE supone la primera OPE en más de siete años, ya que los últimos exámenes fueron celebrados en el año 2010.